Tentación Y tú sabes por qué Nos conocemos bien Y sabes que precisamente Es lo prohibido Siempre tan deseado Tentación Condición del humano Tentación Tienes lugar en mí Serás mi error Mientras el pecado te vive en mí Pero haces mi pecado tan feliz Señora Tentación Señora Tentación 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 Mientras el pecado te vive en mí Tentación Mientras el pecado te vive en mí Tentación 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 Mientras el pecado te vive en mí Tentación Mientras el pecado te vive en mí Tentación 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 Tentού Tentación Tentación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!